Vamos con otra Acércate viejo, acércate A ver, vamos a ponerle Y al Bradley Ese mendigo es tan Esto se va a poner feo No lo mates, no No, 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 no Al menos el chingón está, aunque es el más peligroso Ratones, ratones Ahí va, ahí va Ah, Mia Khalifa Pues sí, güey, no mames Oh, no mames Ese, no mames No, no mames Es Mia Khalifa, güey Oh, por Dios Es el mejor día de toda mi vida Las cosas que no le preguntaría No, por favor, no No No, 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 no No, 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 no No, Dios, por favor, no 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 Me está metiendo el chile Mia Khalifa, güey Si, el mejor encuentro En vez de que A la madre Ah, esa madre Se vio lo mío, ya sé Ah, esa madre Otra vez De vuelta al basurero De vuelta al basurero De vuelta al basurero De vuelta al basurero Ahora tienes flechas, hijo de tu chingada, ma O si no lo logró Se está aplicando el gangbang Ya sé Oh, ya Ya, ya Oh, ya, vale, madre Se invirtieron, ¿no? Qué raro Siempre es al revés Ah, esa madre No, ya Ah, la madre Lo tiene a nivel 4 Chaleo, sí, tremenda cojea Que te está metiendo Mia Khalifa Ya sé Las risas no faltaron